Desde finales de la semana pasada, una señora de la cual no se tiene identidad alguna se encuentra en las instalaciones del Hospital Regional San Vicente de Paul. Tras una breve conversación pudimos apreciar que posiblemente tenga alguna condición mental. Autoridades del Centro de Salud Público solicitan algún familiar o conocido de esta la identifique y pueda llevarla a su hogar. Se presume es oriunda del municipio de Pimentel. ¿Cuál es el nombre suyo? Dígame. No, cuando me arreglen a mí yo le doy. Ahora la van a sacar. Ah, ya lo sabe. Sí, ahora mismo. El que me sacó la placa, tiene la placa, se sabe mi nombre. No, pero yo voy a con usted ahora mismo para que se lo haga. ¿Cómo es el nombre suyo, mi amor? Mi nombre no se lo voy a jamás a nadie. ¿Pero por qué? Perdónenme. ¿De dónde es usted? Joanny Correro, NTN, su noticiero regional.